Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Y Caragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Y Caragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajo tape y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día El inicio del año académico 2020 De estudiantes universitarios En la ciudad de León Representó una mejora En la venta Para algunos comerciantes Del mercado Raúl Cabezas Lacayo Conocido como Mercado Central Una comerciante Dijo Desde que vino la peste Refiriéndose a la pandemia De coronavirus Las ventas Y el número de clientes Que visita ese mercado Ha disminuido Ni comparado A los días de antes Papá Porque cuando entraron Los estudiantes Mejoró la situación Pero cuando ya comenzó Esta de la peste Que entró por otro país Y ya decían Que se estaba regando Ya comenzaron Los estudiantes Desaparecer Ya la gente Comienza a dudar De lo que uno está vendiendo Como que les da Temor Venir a comprar Entonces Ha amenorado Una barbaridad Porque lo que hacíamos Antes No es comparado A lo que estamos Haciendo ahora Directamente Estamos haciendo Para medio pagar Por lo menos La luz El agua Porque si no Lo mandan a cortar De acuerdo a esta mujer Después del mediodía La circulación De clientes Es mínima Aunque no sabe A qué se debe De miedo En los compradores Antes venía De las 6 de la mañana A las 3 de la tarde Ahora me voy A las 12 y media Del día Porque ya a esta hora La gente No circula más Por aquí No sé si por miedo O se reprime A venir A los mercados Porque hay poca gente O Quién sabe Que se está dando Mucho eso ahorita Darío Noticias Distintos colegios En Nicaragua Anunciaron la suspensión Temporal de las clases Debido a la pandemia De coronavirus Tras esta medida Padres de familia Ahora acompañan A sus hijos De educación inicial Para realizar tareas En línea Entonces con el niño Lo que hacemos Es que hay un grupo De whatsapp Del colegio Que ha formado La presidenta Del aula Entonces a través De ella Nos comunicamos Ella comparte La información En whatsapp Y luego nosotros Se la enviamos A la profesora Por correo electrónico Y la profesora Nos da el visto bueno Entonces cuando nosotros Ya tenemos El recibido Quiere decir Que la tarea Fue entregada De manera correcta Esta madre De familia Cuenta que no salir De casa Como medida De prevención Para evitar El contagio Del coronavirus Le representa Nuevas demandas En su hijo Ya me empezaba Ya me empezaba a decir Que por qué No puede ir A ver a los primos Que estaba acostumbrado Que los primos Jugar con él Aquí en la casa Lo venía a visitar Y como los niños No vienen Entonces ya lo está Empezando a extrañar Igual la escuelita Me dice que ella Quiere que pase esto Para ir a la escuelita Y hacer sus tareas En la escuela Esta joven También explica Que las tareas Que corresponden A hacerse Dentro del colegio Su hijo No las asimila De la misma manera Que le genera Dificultad Me está costando Un poco El hacer las tareas Porque él No las quiere hacer Se le hace más complicado Y yo no le puedo Exigir tanto Porque por lo mismo Estar encerrado Es un tema complicado Pues no le puedo Estresar más De la cuenta Entonces ahí Lo que hago Es que la haga A su ritmo A su manera Sin exigirle tanto Darío Noticias Más de 50 obreros Que trabajaron En la construcción De paso Aduana El Guasaule Al norte de Chinandega Denunciaron Que no han sido liquidados El proyecto Finalizó El mes de noviembre Del año pasado Y desde esa fecha Demandan a la empresa Constructora New Century Que cancele Sus liquidaciones Pero no han recibido Respuestas El grupo de hombres Actualmente desempleados Habitan en los municipios De Somotillo Villanueva Y zonas aledañas Viajaron varios kilómetros Hasta la cabecera Departamental De Chinandega En busca de las oficinas Del Ministerio del Trabajo Donde expusieron El incumplimiento De pago No nos han resuelto Sobre las liquidaciones La empresa El consorcio New Center La mayoría Tenemos de 12 A un año y medio Para que nos deben Liquidación Los obreros Apuntan que han Trabajado Para la empresa En condiciones inseguras Les preocupa Que se avecinan Tiempos difíciles Dada la amenaza Sanitaria Que enfrenta El país Y ellos Necesitan Su dinero Entre frente A una epidemia Y no tenemos Empleo No tenemos De donde sacar Recursos Porque nosotros Somos Somos La cabecilla Del hogar ¿Me entiendes? Y la verdad Pues de que Se le hacen llamado A la empresa De que por favor De que por favor Sea responsable Así como Nos exigía responsabilidad A nosotros Nosotros le exigimos A él también De que sea responsable De sus actos El Ministerio del Trabajo Emitió notificaciones Para que la empresa New Century Comparezca Ante esa instancia Y responda A la demanda De los quejosos Cerca de 100 obreros Se encuentran En las mismas circunstancias El proyecto De construcción De paso El Guasaule Duró dos años Y medio Y ya fue entregado Al gobierno Darío Noticias Las llamas Avanzan Quemando Todo a su paso La maleza Sigue ardiendo En las faldas Del volcán San Cristóbal Las brigadas Con mucho esfuerzo Y sin insumos Trabajan arduamente Haciendo rondas Para intentar Detener el incendio Pero el viento Ha facilitado La propagación De las llamas Esta Esta parte de aquí Juega ahora A mediodía Esto no se había quemado La parte que se había quemado Es la parte de ahí Desde el sendero Al mirador Esto fue ahora Y como ve Esta fuerte Está ardiendo Tenían las llamadas Allá Mira Si Esta es parte de ahora No puedo detenerlo A mí No que él le vaya a hacer Una ronda A unos Algunos kilómetros De ahí Donde están las llamadas Para poderlo contener Una ronda bien hecha ¿Se han quemado? Como estás viendo Los pocos árboles Que han quedado Aquí es quebracho El que está sufriendo Es el más pequeño Labrel Guarumo Es calidad Está allá Son los árboles Que se encuentran En esta área Y que están haciendo Uva Puede haber una uva Uva de monte Aquí se está Este fue un detalle Bueno El venado Porque puede huir rápido Puede salir corriendo Todo lo que Haga robo El daño ambiental Es grande La zona está quedando Desértica Las malas prácticas Agrícolas Y la extracción Ilegal de animales Silvestres Están acabando Con los recursos Del volcán San Cristóbal En el futuro La falta de bosque Podría generar Otras catástrofes Como deslaves Así lo indica Rigoberto García Habitante de la zona Que se ha sumado A colaborar Para hacer frente Al incendio Todo lo que es El costado norte Pegado al volcán Fue dañado Por el incendio Nosotros hemos tratado Hemos venido tratando Todos estos días De evitar Que el fuego pase Y se traslade Al chonco Esa ha sido Nuestra meta Y además De que al trasladarse Al chonco Digamos Afecta las dos fincas Totalmente Y entonces Hay otro problema Digamos De gente Que entra A robar Y a despalar Madera Entonces Todo eso Ocasiona Digamos Prácticamente El deterioro De cualquier bosque Todo lo que es La retención De las faldas Del San Cristóbal Digamos Que vienen Con la lluvia Son retenidas En el bosque Y al desaparecer El bosque Esa Esa Cantidad De material Que baja Del cerro Pasaría directo A las comunidades Como es Las comunidades Orientales El chonco La comunidad El chonco La joya Ranchería Incluso Todas esas comunidades Serían afectadas Pero la gente No toma conciencia De eso Hasta que ocurra Lo que ocurrió En el casita Dios no lo quiera Porque no es Digamos Algo gracioso Mencionar eso El fuego avanza Hacia el sur Afectando el bosque De las banderas Finca Fuente Verde Y Las Rojas Los comunitarios Luchan Para que las llamas No pasen Al volcán Chonco Pobladores de la zona Hacen el llamado A las autoridades Para prestar atención A esta situación Que consideran Es una emergencia Darío Noticias Ni Guaidó Estados Unidos Puso este martes Un nuevo plan Para Venezuela Sobre la mesa Un gobierno De transición Sin el presidente Ni el líder opositor Pero conformado Por chavistas Y opositores El propósito Convocar a elecciones Presidenciales En un plazo De 6 a 12 meses A cambio Washington Levantaría las sanciones Al país Con mayores reservas De petróleo Del mundo Si bien En una primera instancia Guaidó Debería dar un paso Al costado Washington No pondría obstáculos A una posible candidatura De líder opositor Trabajamos con él Cuando diseñamos Este camino Para la democracia Y tanto nosotros Como Guaidó Y su equipo Entendemos que Nicolás Maduro Debe irse Siguiendo este camino A la democracia Continuaremos apoyando La gran labor Que está realizando Juan Guaidó Por el pueblo De Venezuela Pero más allá Del impacto Que las sanciones Han tenido En la industria Petrolera Venezolana Y consecuentemente En la economía Del país La que podría ser En principio Una oferta Tentadora De levantar Las sanciones No parece Seducir al gobierno El canciller El canciller De Venezuela A través De Twitter Rechazó El plan De Estados Unidos Calificándolo De pseudo Propuesta Intervencionista De gobierno Tutelado En este contexto Este martes Aumentó La presión judicial Sobre Guaidó El fiscal general De Venezuela Citó al presidente De la asamblea Nacional Para el jueves En el marco De una investigación Por intento De golpe de estado Contra el presidente Nicolás Maduro Y magnicidio Sin embargo El líder opositor No parece amedrentarse E instó al gobierno A aceptar la propuesta De Estados Unidos Que no sea excusa Para la dictadura Que no sea excusa Para no avanzar Y atender a nuestra gente Es nuestra gente La que merece Este momento Un momento de todos Los venezolanos Un momento de seguir avanzando Y no solamente va a ser Estados Unidos Van a ser muchos Los países que Respalden Que acompañen Esta propuesta De gobierno De emergencia nacional De conformar Un consejo de estado No se delegarían Responsabilidades Para en definitiva Tener una elección Realmente libre Unas elecciones Que ahora mismo Parecen algo lejanas En un contexto De profunda crisis económica Que se agrava Con la pandemia Del coronavirus De la que tampoco Escapa Venezuela Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias De la manera más eficiente De la manera más eficiente La manera más eficiente Gracias.